Sonido Faña 97 Está lloviendo, está tronando Y somos los Cherochis Sieve con la faña Esta noche Llegó mi enfermero oficial Mi chamaco Elvayas Llega Hoy en su cabina Para mi chamacho El famoso Fantas Bici Pinte alta Tlaxcala Ahora ya te vienes para acá mi bai Acá en tu cabina Y llegó Expandiendo la red Con estilo y sabor Sabrofeamos con de ella Y sale Fan, 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 fan Noventa y siete Santa Justina y Cantepelle Para Bajos de la Noche Ternita y Mireli Para Ferri y Ariadito Chocchi Adolfo Casi cuantos millajadas de Ascarla Y Ternales del Sabó Los dos de Miranda Palmacena Palmacena Valle de Arias El maldito Goto Y Turo Pania Noventa y Siete Santa Anita Y Ternales del Barrio de la Noche Y Ternales del Sabó Y Ternales del Sabó Y Ternales del Sabó Y Ternales del Sabó Que nos acompañan Y Ternales del Sabó Y Ternales del Sabó Y Ternales del Sabó Y Ternales del Sabó Iván y Lupita, Arruquita, Revenes Plus, de Peñal con Tlaxcala El famoso Chamin y Nuevo Sheesh, se te rilla el Chamin, su bolsito Lorica Se pega a la pared, con los mandos Caspi, de Peñal con Tlaxcala Para la familia dana, toda la perra vida Fan, 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 fan Fania, 97, en el día salamos, las paredes pintamos Organización, mi papi, Chococito, Martínez, el pequeño, gato y puro, tricholo Fania, 97, ahora venga también chicos, caballeros crisis El loco forever, para que muchos de hacen toda la perra vida Con la Fania, sonido mega latino Impresionante Fania, la señora María, María Luisa Si le gusta el Chiqui Riqui Má Si le gusta el Chiqui Riqui Má Próximo aniversario, de las torres que ven Madrina de pastel, Mari Zárate A ver si invita el Rosco, ahora sí Mari, a ver si nos invita, no manches Fania Impresionante Ya se abrió la rueda con el Rosco Fania Fania Llegó mi chamaco El rey de la rica Y mi chula es con malita y amiguita Y las pequeñas fuertes Ahí en su cabina mi chamaco Fania Impresionante Fania Más abrazos Para Michelana de la Goya Que nos acompaña Ate quieto Rosco Impresionante Omar Rojas Fania Los chicos martes San Fabrino del Bote Para Michelin Para Michelin Con Fania Para Elri San Francisco Coyacán La ciudad de México Fania Impresionante Esa noche Jajadín y puros patos Cuando la banda Te peñe con la sala Fania 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 97 Desde Tijuana De parte del Chaparro El Chaparro Chaparro Impresionante Sabrosos Fania Esta noche Nunca pensé llorar A la comisión ¿Cuál es esa? Impresionante Para toda la comisión José Marco Serrano Para Orien Méndez Mateo Ruiz Para Luis Martínez Claudia Quiroz Azael Guadero Rodrigo Paredes Y David Juárez Amisa Imendi Cristóbal Galito Para Esteban Serrano Francisco Sabana Para Andy Serrano Buenas noches Toda la comisión Organizadora Vecinos y voluntarios José Martínez Adán Serrano Guadalupe Jiménez Para Brando Galicia Fabruciando con el reto Cindy Galicia Para Bruny Dígene Jessica Ferrer Para Iván Serrano Para Hugo Juárez Para Félix Jiménez Alexander Jiménez Inicia Fania 97 Llegó mi chamaco Chefe yüksek Dígene A c m